Jajaja Jajaja Tiene coso tiene un Para el pate Que lo pate con mi Que lo pate con mi Va salir disparando la tortuga Jajajaja Jajaja Jajaja jajajaja sacalo pobrecito dejale que le dejo uy 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 no me dice porque era no 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 le hace nada no le hace nada si le hace porque el caparazón el pones la cabeza y ves como le hace jajajaja gia cala dejale un ronito desay jajajajaja sacalo, sacalo dejalo un guacán jajajaja me ha morido